Primera Round Un saludo bastante rápido, ¿no? Casi sin intención, podemos decir ¿De compromiso? Sí ¡Todo listo! En boxeo de primero desde Las Vegas, Diego Chávez Una gran chance a nivel internacional enfrentando a Timothy Bradley, es campeón mundial Comenzó Campana y estamos en pelea Bueno Un buen cross Un buen cross Un buen aperto Un buen boleador Bien Buen combate Ajá Muy bueno Marcando el territorio rápido de la Argentina Y eso es muy bueno Son los primeros momentos Tiene que encontrar la distancia, Diego Parejo Parejo Qué buena mano Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Excelente Atención de Timo Tebrale Llegaron los dos Por adentro llegó Chávez Ajá Gancho de derecha Gancho de derecha Lo domina La domina Chávez No dejarlo pensar No dejarlo pensar a Bradley Eso Se está viendo un buen combate Otra vez el amarre Un buen round Se está yendo, se va, el primer asalto Muy bien Muy bien Ha sido bueno lo de Chávez En la intención En esta primera vuelta Excelente Mucha movilidad ahora de Bradley Haciéndolo marral con esos golpes curvos A Chávez Que lo busca con el jazz de mano izquierda Suena la campana Final del primer asalto Segundo round Comenzó Diez para Diego Chávez Nueve para Timothy Bradley Ya estamos viviendo la segunda vuelta Y el relato de Walter Nelson Segundo round Buena vuelta Estamos en Las Vegas Hotel Coppolitan Buen boleado Chávez, Bradley Bien Buen combate Termino con cross arriba Bradley Y otra vez repite la mano Busca bien Chávez Van al cambio de golpes Atención con el cabezazo Chocaron las cabezas Afortunadamente no pasó nada Muy bueno Muy bueno Chocaron las cabezas En el revoleo Puede salir favorecido Chávez Decién se prendió Para el cambio de golpes Aunque el juego de él es este Para el reino Hacia uno y otro lado No se ve un blanco fijo Tiene que estar tranquilo Chávez Como le dijo a su hermano En el rincón Ismael Otra vez Otra vez Encontró en las cabezas Y vos sabés que fue un voluntario Los dos Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Genial Por suerte no hubo ningún golpe Domino el combate Cuando van en la corta distancia Va con tanto ímpetu los dos Con tanto frenesí Claro Muy bien Atención La derecha de Bradley Llegó clara sobre Chávez Tiene que pensar Diego No se tiene que apurar Trabajó con el jab de izquierda Mantenerlo a raya Ya le sintió la mano Chávez Buena guardia O mejor dicho Le probó la mano a Bradley Chocan los jab de izquierda Buen round Excelente Tiene que mantener Si puede El ritmo de la primera vuelta Gancho de izquierda Gancho de derecha Lo domina La domina Eso Tiene que elaborar Y trabajar Chávez Está bien Un buen combate Un buen round Muy bien Excelente Llegó Luego esa derecha De Bradley El ritmo se ha parado Luego de los choques de cabeza Acá fallaba con la derecha Fallaron los dos De los golpes claros Se para el árbitro Se está yendo El segundo round Con excepción De esa derecha De Bradley En el primer minuto Han barrado mucho Los dos Se está yendo la vuelta No hay golpe La izquierda de Chávez El amarre Va a sonar la campana Suena la campana Tercer round Continuamos con boxeo De primera Diez para Bradley Nueve para Diego Chávez Comenzó Comenzó Diecinueve Diecinueve Cuando ya estamos viviendo Bueno La tercera vuelta Cortado Un buen cross Muy poquito Sobre el párpado Parece que fue el segundo choque de cabeza Salió con todo Bradley Y vale el cambio de golpes Y la pelea se hace callejera Un buen boleado Y en el revoleo Si una ruleta rusa Ahora el amarre Bien Lo veo muy desordenado No lo veo tan ordenado Como otras veces Tiene que acelerarse Diego Trabajar en esa distancia Con esa izquierda Otra vez Muy bueno Muy bueno No entra en el juego De Bradley Parejo Parejo Que buena mano Cross de izquierda Excelente Genial Domina el combate Tiene tiempo Para achicar Meter descarga Allí tiene que meter fuego Izquierda de Chávez Incursiona el recto Muy bien Excelente Es bueno que estés tranquilo Que piense Chávez Ajá Buena guardia La velocidad de Blader Empieza a complicarlo Es que ejecuta poco Digo Chávez Ahora en esta Tercera vuelta Lo que insinúe Se queda en el aire Excelente a apertar Gancho de izquierda Gancho de derecha Esto quizá no le da A Chávez La facilidad Lo domina La domina La tiró volcada otra vez Como en el round anterior Eso Se está viendo Un buen combate Había filtrado De la derecha Chávez también Un buen round Sin llegar plena Sobre el rostro de Bradley La apuesta de Bradley Es clara No el cruzado De derecha Sí Por sorpresa O el boleado De la misma mano Como en la vuelta anterior Wow Tiene que ir ordenadito Y tapadito Chávez a buscar Pero tiene que decidirse No esperar tanto Se va a la tercera vuelta Sin golpes ahora A media distancia Cuarto round Comenzó Todo muy parejo Hasta con una leve ventaja Para Bradley Bueno Tendrá que entrar A trabajar Riego Un buen cross No puede demorar más Un buen aperto Llegó bien abajo Añar arriba Se va bien Chávez Con el cancho de izquierda Como repitió Con la misma mano arriba Arrancó bien la vuelta El argentino Bien Buen combate Se dio cuenta El árbitro El cuerpo a cuerpo Se prenden los dos Bien Chávez ahora Cruzó la derecha Y también el gancho De izquierda a zurdo Muy bueno Muy bueno Ha dejado la apertura Y los golpes lineales Vivo Chávez Y Bradley Le ha dejado de bailotear Y se prende Ha dejado de caminar El ring Parejo 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 Que buena mano No sé si es conveniente Esta distancia Para Chávez Pero por lo menos Lo tiene más cerca Para las descargas Pueden entrar Como ahora Cruz de izquierda Grande que levanta Con la cerca de mano derecha Excelente Chávez con gancho De izquierda abajo Genial El intercambio de golpes Ninguno se da ventaja Domina el combate Ha querido hacer esta pelea Bradley ahora Claro Después de hacer Todo lo contrario En las tres vueltas anteriores Excelente Bien Chávez ahora Tantigó bien abajo Al cuerpo Levanta también Bradley La derecha de Chávez Izquierda y Cruz Buena guardia Se hace dura la pelea ahora Izquierda y derecha de Chávez Buen ram Castiga abajo A no Bradley Excelente Aperta Gancho de izquierda Chávez Gancho de derecha Ni un paso atrás Bradley Levantaba con la perca de mano derecha Falsa con izquierda Chávez Esta distancia No permite cometer errores Hay que estar muy fino A la hora de defender La domina Cono de morir que de Chávez Derecha para dentro de Chávez Otra vez el cross Filtra bien ahora el argentino Está viendo un buen combate Llegó mejor Un buen round Buscando Bradley Se ha hecho durísima la pelea Muy bien Ninguna de lo pensada en este momento Del combate Cuando se está terminando la cuarta vuelta Y ninguno llegó a zona de quiebre Aún El intercambio de golpes Fue de campana a campana De punta a punta Suena la campana Quinto round Se metió en zona de riesgo Tanto Bradley como Chávez Comenzó Bueno Un buen cross Un buen apertado Acertó las disculpas Bradley Un golpe bajo Un buen boleado Y otra vez como en la vuelta anterior Bien Vale el cuerpo a cuerpo Buen combate Tiene el pómulo inflamado El pómulo izquierdo Ajá ¿Conservás Charito? Sí Muy bueno No hay claridad Muy bueno No se dan ventajas Cuerpo a cuerpo Mejor Parejo Aunque responde Chávez Para el gancho de Monifero Y fallaba el cross de la misma mano Parejo Ahí tiene que trabajar bien Qué buena mano Tiene que primerear Levantar con él A preca de la mano izquierda Y lo hizo bien ahora Falla con la derecha Bradley Dura Encarrizada Cross de izquierda Con un ritmo frenético Por momentos Excelente Genial Lo está llevando Bradley Gabriel Gamarre La separación Ahí tiene que elaborar Chávez Si quiere pelear Si acepta esto Si está en el baile Que baile Chávez Claro Lo dio vuelta con la derecha Lo medía con la izquierda Lo va a buscar Le mete un ritmo Y una presión tremenda A Bradley ahora Es que los ascendentes de Bradley Hacen la diferencia En esta distancia Ajá Es feroz el ataque de Bradley Aguanta bien Diego Izquierda por adentro Derecha de Bradley Buena guardia Mejor el norteamericano ahora Buen ramo Excelente Gancho de izquierda Le ha metido un ritmo De la pelea Bradley Gancho de la derecha Ahí tiene que comandar Chávez también No regalarle la apertura Y la movilidad a Bradley Romina En esa distancia Con el ya de mano izquierda Piscoñar permanentemente Se cruzaron los dos La derecha de Bradley Eso Lo está midiendo Chávez Se toma su tiempo Bradley Está midiendo un buen papate Un buen round El pómulo muy inflamado Tiene Bradley Y trabaja con esa izquierda Sobre ese sector Chávez Se está haciendo el quinto round Muy bien De una pelea que se hizo Muy pero muy dura Excelente La derecha de Bradley Ahora Sobre la finalización Del quinto asalto En la distancia Sin golpes ahora Suena la campana Y el quinto round Ya es historia Sexto round Allí vemos su ojo Su pómulo inflamado Comenzó En la frente de Chávez Huellas De una peleadura áspera Difícil Un buen cross Entramos en el sexto round Buena peca Buena pelea Está haciendo el Un buen boleador De altísimo nivel Bien Buen combate Muy bueno Muy bueno Muy bueno Y ahora le se dio La iniciativa a Chávez Y ahora le se da La iniciativa Camina Como en el primer asalto Un gran estratega Además Parejo 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 Que buena mano Golpes de buen recorrido Bradley En el arranque De esta vuelta Y con buena llegada Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Excelente Genial No tiene que dudar Tiene que asilirse Chávez Domina el combate Sin duda Y no anticipa No primerea Claro Muy bien Excelente Un mal paso de Chávez Sí, sí No vamos a meter en el último minuto En el sexto round Esa es el menos claro De la pelea Buena guardia Porque Bradley Se decidió a hacer esto A esperar Buen rampo Tira de vez en cuando Excelente Aperta Chávez no lo pudo encontrar Claro Resultó ser un asalto Libanito Por todo lo que brindaron Anteriormente Gancho de derecha Lo está midiendo Bradley Esta es la distancia Lo domina No se puede tomar El descanso por momentos Chávez Cuando no trabaja Bradley Allí es donde Él tiene que tomar la iniciativa Está bien Un buen combate Tiene que manejar el tiempo Y la distancia Un buen round La izquierda de Chávez Que llegaba bien el recto Se está yendo la vuelta Muy bien Excelente 10 segundos finales Se va la vuelta Sin golpes ahora Lo que propuso Bradley y Sayon Esta vuelta Séptimo round Comenzó Bueno Nuevamente en Las Vegas Séptimo round Un buen cross Ya ganó Andy Lim Por knockout técnico Muy buen boliador Un buen boliador Y Diego Chávez Con una buena oportunidad internacional Frente a un escambio mundial De gran nivel Como Timotelar Buen combate Que como dije en la vuelta anterior Permanentemente cambia la estrategia La práctica El sistema Muy buen Muy bueno Tiene que haber mayor decisión De Chávez En este momento Para trabajar en esa distancia Como te gusta a vos Charito Ahí 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 tiene que trabajar Parejo Estas dudas lo complican Parejo Acá llegaba con la derecha Llegó bien Con la derecha cruzada Que buena mano Se siente el aliento del público De fondo Para Diego Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Genial Domina el combate Claro Muy bien Excelente Buena guardia Buena guardia Buena guardia Sostenido Excelente Aperta Atacarlo Gancho de izquierda Tomar los recuerdos necesarios Porque es muy bueno Gancho de derecha Pero hay que hacerlo Lo domina La domina La domina La domina Está viendo un buen combate Está muy a la espera La argentina de esta vuelta Un buen round Él tiene que tomar la iniciativa No dejarlo venir a Bradley La autoridad fue para Bradley En esta séptima vuelta Muy bien Él comandó Los momentos Wow Excelente Excelente La actitud Hay que arriesgar Hay que jugarse No hay momento de duda Suena la campana Final del séptimo Octavo round Comenzó Octavo round Bueno Un buen pro Buena aspecto Buena Buen volgando Bien Buen combate Muy bueno Muy bueno Parejo Parejo Qué buena mano Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Genial Vamos Diego Hay que trabajar Vuelvas a mano izquierda en Jap Tardeó fuego el combate Domina el combate Se apagó en esta octava vuelta Claro Muy bien Tiene la izquierda Diego No piense tanto Excelente Radley también pega en la nuca Te pega en la espalda Buena guardia Buen ramo Excelente A apertar Gancho de izquierda Gancho de derecha Se acomoda De golpe De golpe tiene ráfagas Lo domina La domina Como ahora Con esa derecha Sorprendió y salió rápido Hace lo justo y necesario Ni más ni menos Se está viendo un buen combate Un buen ramo Un buen ramo Trabaja Entra y sale En velocidad No exige su físico No arriesga Se va el octavo round No lo encuentra Chávez No hay golpes ahora Se está yendo Se va Se va El bailoteo El movimiento Que pierde Bradley No peno Rau Comenzó Bueno Noveno round Un buen cross Tiene tiempo todavía Ya no se vuelta La pelea Un buen boleado Pero ya es hora Como le dijo Su hermano Ismael Bien Hay que exponer todo Buen combate Ajá Muy bueno Muy bueno Parejo Parejo No sé si está bien Qué buena mano O se fue cayendo Su boxeo Sí, perdió presión No, no, no No tiene remor En cada impacto Cross de izquierda Excelente Llegaba a la derecha Ahora cruzada de Chávez Llegó bien ahora Justa y clara Domina el combate El chat de izquierda de Chávez Para mantenerle De distancia a Bradley Claro Esto, todo esto Muy bien Excelente En el amarre Chávez Se queda allí Ajá Sin decidirse Llegaba a la izquierda Boliada de Bradley Y luego el amarre Buena guardia No hay ningún cambio En la pelea No hay ningún cambio Lo justo y necesario Trabajando a Bradley Buen ram Sin encontrar la distancia Adecuada para descargar Excelente Aperta Y se crea de peligro Chávez a Bradley Todavía falta Gancho de izquierda Gancho de izquierda Gancho de derecha Acá llegaban los dos Mejor Bradley Con la izquierda Al pecho Lo domina La domina Pensó No corre riesgo Bradley Está viendo uno Un buen combate Un buen round Es como si estuviera Vacío de pensamiento Y con qué poco Lo gana a veces Bradley Los asaltan Con muy poco Excelente Están las indecisiones Que tiene Chávez A la hora de atacar De encontrar la fórmula O las fórmulas Acá fallaba a Bradley Lo va a buscar Chávez Con esa derecha al pecho Suena la campana Justo Décimo round Lo hostigó Lo lastimó Comenzó En la parte final De lo que hemos visto Bueno Décimo round Un buen cross Un buen apellido Veremos si encuentran La línea ofensiva Para tratar de desequilibrar Un buen boleado Y torcer la historia Digo Chávez En una pelea Que fue De mayor a menor Buen combate Los dos con golpes Al cuerpo Buscando la zona baja Tanto Timote Bradley Como Chávez Aguantaron bien Las descargas Muy bueno Muy bueno Vale hijo Terminó con la derecha arriba Vale hijo Argumentos ofensivos De lo que le falta Diego Chávez Para comprometer Que buena mano Lo hizo esporádicamente Los primeros asaltos Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Genial No hay cambios en la pelea Domina el combate Llegaron los dos Primero a la derecha De Chávez Luego a la izquierda De Bradley Golpes abiertos Claro Muy bien Excelente Tiene que apurarlo Tiene que presionarlo Eso es lo que necesita Chávez La decisión Para ir a buscar A su oponente En la parte final Actitud Decisión Oraje Tiene que ir a buscar Buena guardia No le queda otra Buen ramo Excelente Apercat No está claro En las llegadas Gancho de izquierda Manejó bien A distancia Chávez Gancho de derecha Cada vez más Inflamado El pómulo izquierdo Lo domina La domina En el pómulo izquierdo De Chávez También Un corto En la frente Eso Huellas Un combate Que en las primeras Cinco, seis, siete Vuelta Fue bastante Un buen combate Un buen round Tiene que cerrar el camino Tiene más decisión Para hacerlo Chávez Ante esta salida Laterales De Bradley Ah Excelente Es imposible localizarlo Suena la campana Y final del décimo round Décimo primer round Comenzó Un décimo y penúltimo round De la pelea Un buen cross Veremos si se le va a jugar Chávez Un buen apetar Un buen boleado Bien Buen combate Muy bueno Muy bueno Y en las ganas Y la decisión De atacar De los dos Parejo Parejo Que buena mano Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Excelente Muy bien Excelente Tiene que abrir con izquierda Y cruzar la derecha Chávez Buen trabajo Buena guardia Buena guardia Está cumpliendo lo que le marcó Miguel Díaz Tal cual La de la sumatoria de puntos Marca puntos Buen round Excelente Gancho de izquierda Gancho de izquierda Gancho de derecha Gancho de derecha Lo domina La domina Eso Está bien Un buen combate Un buen round No he encontrado la distancia En esta vuelta A Blatelay Muy bien Ha estado más decidido Chavos Y llegando con la derecha Y el 1-2 Otra vez Buen trabajo de Diego Te diría que quizá Lo más claro y mejor de pelea Lo más productivo Junto al asalto inicial Para el argentino Muy parado está Blatelay Quizá Con el problema del ojo Último 10 Se está haciendo la vuelta Muy bien Final del penúltimo round Décimo segundo round Comenzó Bueno Un buen cross Décimo segundo Y último round Un buen bollado Buen combate Que lo va a buscar Aún con el ojo cerrado Aún con el ojo cerrado Filtró bien la izquierda Chávez Ajá Muy bueno Muy bueno Un descaimiento prematuro En el ojo cerrado En el ojo cerrado De la izquierda Que perdió con Ambil Campbell Con el ojo cerrado Genial A esta altura de la pelea Hay frente a un bollador De clase internacional Como Domina el combate Podemos decir que Chávez Una pelea digna A la altura Aceptable Valiosa Muy buena pelea Muy bien Excelente Derecha de Chávez Fuso bien Se está haciendo la pelea Ajá Veremos quién termina Con mejor imagen En el último round Buena guardia Prácticamente se nos lleva Por delante Con mucho desorden Brantley A Chávez Que lo está esperando Ahora Buen round Excelente Apercat Sin distancia Y sin llegar a Brantley Ahora Manejo Gancho de izquierda Chávez Que quería llegar Con derecha Gancho de derecha Se va a la pelea 47 46 45 Segundos finales Lo domina Claro Domina La izquierda El cuerpo Por parte de Chávez Eso No tiene facilidad Para atacar Brantley En las últimas vueltas Está viendo Un buen bombate Deteriorado seguramente Un buen round Por el problema En su ojo izquierdo Lo está buscando Chávez Se va a la pelea La izquierda de Chávez Que termina dando Una mejor imagen En este último round Manejó El chávez de izquierda Diego 10 segundos finales Levantan los dos brazos Se sienten ganadores Va a sonar la campana Suena la campana Y final de la pelea En Las Vegas Timothy Brantley Frente a Diego Chávez Y la tarjeta de boxeo De primera Que tiene estos números 10 para Diego Chávez 9 para Timothy Brantley 116 112 La primera para Chávez La primera para Chávez La primera para Chávez La segunda para Bradley La segunda para Bradley La segunda para Bradley La tercera empate Bueno, lo mantiene Bueno, lo mantiene en el circuito internacional Y muy importante Ahí está la de boxeo de primera Lo que marcaba por 4 puntos La diferencia para Timothy Bradley Quizás el quedo del final de Bradley Se sorprende por la inflamación La inflamación Es tremenda la inflamación Digo, sí Puede ser que quizás Las dos últimas Tres últimas vueltas Fueron muy buenas de Diego Hayan inclinado La balanza Para que la pelea Sea empate Aunque él se sentía ganador Y Timbo de Bradley también Y Timbo de Bradley